El PSOE ha elegido libremente. Es el Partido Socialista el que ha quemado las naves, pero no ha quemado las naves para no encontrarse con el Partido Popular, ha quemado las naves para que ningún socialista salga de esa isla, que es la isla en que se metieron ellos solos en el 2003. Para que eso se recupere, para que pueda haber un diálogo, quien tiene la pelota en su tejado es el Partido Socialista. Sin embargo, lo que están haciendo es intentar construir un gobierno en el cráter de un volcán. Pedro Sánchez no ha comparecido en 20 días después de que se cerraran las urnas y no ha comparecido en 10 días después de conocer el caso de mayor latrocinio de la democracia con los seres. No puede pretender que nosotros nos contaminemos de una hoja de ruta meditada y destilada durante 16 años para dejar a España sin alternativa constitucionalista democrática.